Mi trabajo en realidad es apoyar al pueblo tacana, a la asociación de manejadores Matusha Aida. Matusha Aida significa en tacana, Matusha es lagarto y Aida es grande. Entonces el trabajo que hacemos como técnicos de WSS es dar apoyo técnico en el aprovechamiento del cuero y la carne de lagarto. Bueno, para poder hacer la casa inicialmente se tiene que tener un plan de manejo, ¿no? El plan de manejo es una herramienta técnica que da las directrices para ver dónde se puede aprovechar y cuándo, ¿no? El plan de manejo solo autoriza la cacería de lagartos machos, adultos. Normalmente hacen de 1,80 m para arriba. Entonces el plan de manejo, los cazadores ya tienen cupos en ciertos cuerpos de agua. Dentro del TCO es el río Beni y hay diferentes lagunas y lagos. En cada laguna y lago o en el río se han hecho evaluaciones poblacionales. Entonces solo se saca una pequeña porción cada año para que sea sostenido en el tiempo, ¿no? Entonces la gente se organiza, tienen una asamblea de organización, se reúnen todos los cazadores y las señoras que hacen el aprovechamiento de la carne. Se ve si tiene mercado para el cuero o para la carne y también se organizan para ver cuándo va a ser la cacería. Y tiene que ver mucho las fases lunares. En luna llena no se puede cazar porque hay mucha luz, entonces todo se vira o se acomoda cuando es luna nueva. Donde la noche es oscura y se puede ir en los cuerpos de agua navegando, ¿no? Los cazadores se organizan en grupos de tres. En un bote van tres personas. En la parte de adelante va el, se puede decir el cazador o el francotirador. En la persona que va al medio, la persona que hace el registro de la cacería. En qué cuerpo de agua están, qué fecha, cuánto tiempo los tomó cazar, cuántos lagartos cazaron. Y la persona de atrás es el popero, la persona que va remando, ¿no? Entonces la cacería es noche oscura, sin hacer total silencio, con puras señas de linternas. Entonces la gente va navegando por los cuerpos de agua y va buscando los lagartos adultos, machos. Y el francotirador va ahí, el tiro y lo van subiendo al bote. Acaba la cacería al amanecer, llegan al borde de la laguna y ahí está instalado toda la fainadora móvil, ¿no? Que está, está, tiene un perímetro y los lagartos van llegando. En ese primer ambiente que es la zona de arriba, también se toman las medidas corporales. Es el largo del individuo, el peso y se ve si es macho o hembra, ¿no? Y se le pone un precinto para la trazabilidad. Pasa al segundo ambiente que es la zona sucia o de arriba, es donde el lagarto se lo pone en una mesa y trabaja dos personas. Y se lo lava primero con agua, luego agua con detergente, se lo enjuaga y después agua con DG6 o el desinfectante. Entonces el lagarto ya queda totalmente desinfectado y pasa al tercer ambiente, que es la zona de extracción. Cuando trabajan ahí un varón y dos o tres señoras, el varón hace el rayado del lagarto, es para que puedan hacer el desallado del individuo, es decir, quitar la piel, desplomir la piel del lagarto y hacer los cortes de la carne, la carne de la cola, que es la carne de primera y del lomo, y la carne de segunda, que es la parte del cuello, las extremidades y las sobrecostillas, ¿no? Una vez que han excedido la carne, el lagarto ya sale por una puerta para que extranquen el cuero y la carne pasa a un último ambiente que es la zona limpia o de fileteo. En esa zona, lo que hacen, ahí trabajan dos o tres personas igual, lo que hacen es eliminar los huesos y la grasa al animal. Después que hacen eso, lo cuelgan en un trolley, se llama, que es una estructura de acero inoxidable, donde la carne se la deja ahí oreando por una hora, que se llama la maduración de la carne, donde pierde líquido y también cambia un poquito el pH también ahí de la carne. Eso lo hacen en un día, tienen la capacidad de hasta 20, 25 lagartos por día, el procesamiento. Y por horas de la tarde, la carne que ha sido extraída se tiene que envasar al vacío. Entonces, empiezan a pasar al vacío en cortes de medio kilo y etiquetado y también la trazabilidad y almacenada en el freezer para luego ser transportada de la orilla del lago. La comunidad tiene que arribar ocho horas, desde la comuna Cachichira hasta la población de Ruronavaque. Llegan a Ruronavaque, descargan la carne, la ponen en otro freezer para darle un golpe de frío más y al día siguiente preparan unos termos y se los manda a la ciudad de La Paz para los compradores geniales. Bolivia ha sido un gran exportador de pieles de lagarto, no de carne de lagarto. La carne de lagarto se aprovecha, pero es para el mercado local. No se exporta porque para exportarla tenemos que cumplir los requerimientos de los países de destino y a veces son un poco difíciles por el tema de que esta carne viene de vida silvestre, ¿no? Incluso aquí conseguir los permisos para la comercialización en mercados locales, sobre todo supermercados que tienen requerimientos mucho más específicos. Actualmente existe este aprovechamiento que es para el mercado local de carne de lagarto. Todo el procesamiento ha sido un gran suceso. Mérito este de las comunidades del pueblo tacana. Bueno, es un orgullo para nosotros, pero no lo habíamos logrado sin el apoyo, ¿no? De uno de la otra. Lo otro de WCS también, que ha sido una organización que también nos ha apoyado bastante en el tema técnico. Entonces tenemos, por ejemplo, a los varones de las comunidades que saben cazar el lagarto y lo hacen de una manera tan efectiva que solamente matan a los machos. Los hermanos tacanas son bastante organizados y bastante comprometidos y también es una de las pocas actividades que les genera beneficios económicos, ¿no? Y como tienen un registro sanitario ahora, también eso les permite tener un buen ingreso. Nutricionales. Mostramos en la presentación hace un momento que comparando la carne de lagarto con las otras carnes, como la carne de res, la carne de pescado, la carne de pollo, de cerdo. Es la carne que tiene mayor cantidad de proteína que el resto. Y es la carne más magra, es decir, que tiene menos grasa y es una bomba en fósforo, ¿no? El lagarto es un recurso súper importante para Bolivia porque representa una fuente de ingresos para muchas familias en la Amazonía, familias de comunidades indígenas que viven de la cacería, ¿no? Estas comunidades no tienen muchas opciones de conseguir dinero en efectivo a partir de productos que ellos generen. Sin embargo, el lagarto, dependiendo de los mercados que se consiguen para que pueda ser comercializada la piel, puede brindarles beneficios económicos. Y para los consumidores de esta carne, además de recibir material de primera calidad, están ayudando directamente comunidades indígenas. Ya la nueva capacitación que ya tienen mis familiares o de la gente de distintas comunidades que he mencionado hoy día, eso a mí me orgullece de decir ya que me digan, licenciado Totín, mi apodo es Totín, me dice. Bueno, me gusta harto, como le estoy diciendo, a lo menos esta investigación, me gusta ver los animales, me gusta ver cómo nacen, me gusta la edad, porque yo también, yo le he dicho que no he pisado universidad, pero sin embargo, de WSS, un año yo solito he manejado este proyecto, sin que venga un doctor veterinario, sin que venga un técnico, yo solo personalmente con mi gente de la comunidad, digamos, tantas cosas que se necesitan para sacar muestras, no es para el laboratorio, le digo que lo he hecho como un profesional. Gracias. 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 Gracias.